Y bueno, parte de sus estrategias es muy importante, es algo que está empezando a tomar un poco más de concentración aquí en Monterrey y no nada más empresas grandes, también es muy importante en pequeñas empresas, sobre todo en startups y demás que se están desarrollando más aquí en Monterrey, como hay muchas veces. Y bueno, lo más importante y lo que tenemos que iniciar es educar a la gente. Como dice ahí el póster, el del amor sale del entendimiento. Entonces, para poder que la gente nos comprenda, nos abraza y nos incluya en su vida, tienen que entenderlos. También es crear espacios seguros en las empresas. Sobre todo esto se puede iniciar cuando tienes un equipo de gente dentro de la empresa que pueda dar apoyo al resto. Es una manera muy importante para mantener conciencialidad y dar apoyo todo el tiempo. También, políticas de cero de tolerancia. Cero de tolerancia a la discriminación, a comentarios desde misóginos, homofóbicos, denigrantes también. Es muy importante tener cero de tolerancia en sus actitudes y así damos ese espacio seguro a la comunidad. Escucha a la comunidad. Es momento en que también ustedes se sienten, escuchen nuestras experiencias, se acerquen y hagan preguntas, pero aprecien el conocimiento que nosotros podamos dar de las experiencias que hemos tenido en la vida. Y a partir de eso también podemos crear un plan de trabajo para hacer eventos en el año, para tener actividades en donde todos podamos convivir, aprender de la historia LGTB-SATO en México, que casi no se comparte, y celebrar nuestras diferencias. Estos eventos son muy importantes porque sí, somos diferentes. Lo importante es celebrarlo. Sí, sin notarlas, porque es obvio, pero celebrarlas sobre todo. Algo también muy importante, que sugiero a toda la gente que aquí, que son parte de la H o son fuerza para contratar, que se enfoquen mucho y den espacio a la gente de la TV, sobre todo a nuestros hermanos y hermanas trans, que es muy difícil para nosotros conseguir trabajo. Y sobre todo, siempre ser empáticos. Todos somos humanos, todos somos iguales, todos tenemos dolores, penas, alegrías, y siempre hay que ser empáticos. También quiero hablar un poco de los beneficios para las empresas. Un ambiente inclusivo hace que todos los empleados estén más satisfechos. Hay pocas bajas en la fuerza de trabajo, porque los empleados LGTB se sienten cómodos. Hay mayor productividad. Y también atrae más y mejores empleados, porque si saben que el ambiente es inclusivo, se quieren unir a la empresa. Mejora la mura general de toda la empresa. También el ambiente inclusivo promueve la creatividad y la innovación, porque todo el mundo puede dar su propia perspectiva y su propia historia, y eso produce mejores resultados. Bueno, también podemos hablar de cosas malas. El 50% de los empleados están, solo el 50% están fuera del closet, y las consecuencias de estar dentro del closet es depresión, sentirse solos, y, por ejemplo, también el 30% de los empleados se pueden sentir felices o al permiso del trabajo. La gente no denuncia situaciones que han tenido por miedo a represalias, y a veces incluso la misma gente de RH son los que los incitan. Bueno, también hay cosas nuevas, buenas, perdón. Este año, 50 compañías en México han recibido la aplicación de Human Rights Campaign, que son muy buenos, apenas va arrancando. Algo que ha sido comprobado es que las ganancias de las empresas se aumentan un 53% al mantener inclusividad, y también, si las empresas no son inclusivas, obviamente van a ser consideradas obsoletas, y también recalco, el futuro va inclinándose a ser inclusivos y a la diversidad. Goles para la comunidad en general, es lograr que más empresas tomen esta iniciativa, que sea la norma, ser incluyente, no que sea la diferencia. También, asegurar un futuro para todos, y para nuestros hijos, y para las siguientes generaciones, creo que es lo más importante de todo. También, que es algo que me preguntan mucho, es, nunca asumas orientación o identidad del buen personal. Nunca tienes idea de la mente quién puede ser. No hagas comentarios de como, ah, no te ves gay, no pareces, no tal, es muy ofensivo. Me ha pasado. También, mantengan siempre la mente abierta, deséchense de todos los estereotipos, porque los estereotipos sí existen por algo también, obviamente, pero también somos muy diferentes. Y, bueno, fotos del Pride, de los últimos dos años, a los que he estado viendo la, bueno, parte del comité, y ya como representante de las naciones de la empresa. Y, este, bueno, muchas gracias, también al rato voy a dar una plática de la enseñanza de su tech, de lo cual estoy tratando de hacer la iniciativa aquí en Monterrey. También fui por parte del comité de la Ciudad de México. Este, y bueno, eso lo vamos a explicar a rato. Si tienen preguntas, cualquier cosa, de verdad, pueden volver a las preguntas más raras. Si se supongan, si tienen dudas, siéntense con la confianza. Es,